Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en la bodega de Burlington. Ya saben que los miércoles nos aventuramos fuera de nuestra zona de comodidad a buscar cositas a otras tiendas. Vamos a empezar aquí en las carteritas. Parece que tienen algunas diferentes como la Tommy esta que doblan tres. Esta sale a 18 dólares. Aquí tienen todavía de estas que les digo es el material bien suavecito. 23 dólares por ella Tommy que solamente tiene un cierre. Qué fácil estuvo de abrirse esta. Cierra el centro. Espacio para las tarjetas ahí. Qué facilito. Me encantó eso. Aquí tienen una color verde en 7.49 de Steve Madden. Tarjeteros. Esos están bien prácticos. Les digo que fácil mete uno todas sus cosas. 13 dólares por este tarjetero. Es de la marca Yes de hombre. Así, bien bonito. Eso es lo que no hemos mirado. No hemos ido a buscar carteras de hombre. Miren otra Tommy ahí que sale a 13 dólares. Aquí tienen las bebés que vienen con un llaverito. 13 dólares por esta. Ay mis amigas, he tenido un día de locos. Parece como que todo me falló el día de hoy, pero gracias a Dios que ya mérito voy acabando. Todavía me faltan algunas cositas que hacer, pero ya casi acabo. 15 dólares por esta. Te viene esta muñequerita y este monederito. Está bonita, ¿no? A mí me encantó. Feliz día de dar gracias a todos los que van a comer pavito mañana y lo celebran. A mí me tocó la cocinada, así que desde hoy en la noche voy a empezar. Miren. 25 dólares por este. Y es una bolsita de la marca Juicy Couture. Cierran la parte de arriba. Y ahorita ya mis amigas, ya tenemos el pavo remojando en pura agua con sal. Para que salga bien rico. 40 dólares por esta de Steve Madden. ¿A quién de ustedes les tocó cocinar? Esta otra que trae una crossbody dentro. Yo quiero estar en el chisme, pero al mismo tiempo enseñando las mercancía. Que dicen, cállate, mayita. Es una de las dos. 40 dólares por esta de la marca Yes. Las correas estas siempre me han encantado. Ahí tienen esas en la parte de abajo que creo que las miramos la vez pasada. Miren esta. Igual es diferente que la que les enseñé. Sí, es el mismo modelo, pero en diferente color. 25 dólares. Ay, esta guía está divina. Miren esas cadenas. Cómo son. Tiene cierre en la parte de arriba. Y es así. Sale a solamente 45 dólares. Se les olvidó quitarle el sensor a algo. Cada rato se queda uno todo avergonzado. Mochilita de 28 dólares de la marca Juicy Couture. Me encanta este accesorio que trae aquí. O esta carterita. Como que le da vida a la mochila, ¿verdad? A ver, miren. Mucha crossbody. De esas que se cruzan sobre el cuerpo. Steve Madden. 30 dólares por esta. Que es así, bien bonita. Miren eso nada más. Con cristalitos en todas partes. Viene con el monaderito incluido. La tienen en negro también. ¿Se acuerdan que se las enseñé la vez pasada? Estas brillositas. Cómo son populares. Vieran cómo las buscan. Aquí tienen esta otra de 40 dólares. Es así. Cierra en la parte de arriba. En color beige. Una Aldo bien divina también. Esta sale a 28 dólares. Como pueden ver, mandaron todo el cargamento. Uy, esta está bonita. Tiene la carterita en forma de corazón. 28 dólares. Decía que nos mandaron todo el cargamento de esas. 28 dólares por la Juicy Catori. Que está preciosa también. Ay, mis amigas, a mí me encantan las bolsas. Y algo en Hot Pink. Que viene siendo de 19 dolaritos. Qué rico me saborea andar aquí. Miren, aquí tienen la versión gris con negro. Cierra con botón. Bueno, no. No es tanto como la que les enseñé en beige. 45 dólares por esa. Se me afiguró. Crossbody. Correa un poquito amplia. De Juicy Coutures. 18 dólares. Aquí la tienen en gris también. Por 30 dolaritos. ¿Cómo la ven? Qué bella. Ahorita se las vuelvo a enseñar en negro. ¿Ok? Para que recuerden cuál es la que les estoy diciendo. Esta es de Madden Girl. Ay, está bien chiquitita. 3 dólares por ella. Y esta me gusta. Nada más porque se mira como que está hecha de palmita. En 7.49. Lo que se me figura a mí. Es que en Nayarit, mis amigas. Se hacen mucho a cositas así. Ya sea bolsas, sombreros, de todo. Aquí tienen una crossbody. De la marca Zica. Que sale por el bajo precio de 50 dolaritos. Estas son unas cartelitas con bastante espacio. Para todo lo que traemos en nuestras bolsas. Esta es de Madden de brillos también. Súper bonita. 30 dólares por ella. Parece que va a tener solamente un compartimento. Ah, no son dos. Miren esta preciosura de Guess. Es igual que la otra pero en rosadito. Cierra el centro. Y parece que tiene este compartimento aquí en la parte del frente. Qué bella. Por 45 dólares. Está, pero de buen tamaño. Miren comparada al show ese. Mucha bolsita así bien bonita. 18 dólares. Pero estas no son marcas reconocidas. Pero de todas maneras de que salen buenas, sí salen buenas. No se desbaratan como quien dice. Oigan, todos los corazones que había aquí. Hace unos guillitas para atrás. Se los llevaron. Que eran de Steve Madden. Esta sale en 50 dólares. Es así. De la marca London Fog. Qué preciosa también. 17 dólares por esta. La figura de la parte del frente. Tiene cierre ahí y es solamente un compartimento. Qué bonita. Aquí tienen esta también en un color más clarito. Más de la marca Seca. Igual, ya la miramos. Esta está un poquito diferente. Que sale a 60 dólares. Así. Doble cierre. Aquí está la color negro. En este regalito para una muchachita. Qué bello. ¿A cuántos sales, compadre? Ni siquiera tiene el precio. 20 dólares por ella. Oh, es del precio regular de lo que costaría la mochilita. Pero viene incluido este y este. Así que sí, es muy buen paquetito. Estas ya se las mostré el otro día, ¿verdad? De 28 dólares. Doble compartimento de la marca G.G.M.Y. Sale a 40 dólares. Súper barata. Correa amplia. Aquí tienen la Aldo en negro. Que miramos en rosadito allá. Están dando en la sección de ropa de hombre. Y se mira que llegó bastante camiseta así. De 25 dólares. De la marca Michael Kors. Tiene el nombrecito escrito en la manga. Es así. Y las tienen así en este otro color. Están bonitas también. Mismo precio. Y luego tienen camisetas así de la marca G.G.M.Y.S. Que están súper bonitas. Por 15 dólares. Bien baratas. Tienen este suetercito bien bello. Sale a 25 dólares. Y la marca es esa. Me encanta cuando son así de tejido. De la marca Calvin. Que bonita la combinación de colores. Sale a 17 dólares esta. En tamaño mediano. Otra G.G.M.Y.S. Este es en verde. Pero esta está dañadita de ahí. Miren. Así que hay que tener mucho cuidado mis amigas. 15 dólares por esta. Aunque. De repente si se le pasan unas cosas. Miren. Una Calvin. 25 dólares por esta. Yo trato de revisarles. Revisarles todo muy bien. Pero de repente mis amigas. Si se me han pasado cositas aquí y allá. Náutica. Que es así. Sale por. 20 dólares esta. Hay mucha ropita que no es de marca reconocida. Pero de todas maneras. Sale muy buena la ropa aquí. El otro día estaba escuchando. A una señora en el teléfono. Con su familiar de México. Estaba escuchando que decía. Que le iba a mandar dinero. Para que le enviara ropa. Porque. Dice que la ropa. Allá era de muy mala calidad. Dice. La compramos. Y se echa a perder súper rápido. 15 dólares. En mediana. Esta. Si es una camisa. Pensé que era parte de una pijama. Pero no. Miren. Un suéter navideño. En 13 dólares. Estas siempre se me han afigurado. De Michael Kors. Pero no lo son. Son level 10 la marca. Y sale a 9 dólares. Y K&Y. Esta también está muy bonita. Me gusta como le pusieron las letritas ahí. 13 dólares. Muy buen trabajo. El que la diseñó. 7. 8. Y más de esta marca. También los suétercitos navideños. 20 dólares por este. Este tiene cierre todo en la parte de enfrente. Y tienen más de los que ya les mostré. Y a ver qué es esta. Esta es de la marca Spider. Es así. ¿Quién ha usado esta marca? ¿Sí sale buena? 20 dólares por ella. He mirado algunas cosas que sí salen bastante caritas aquí de esa marca. GK&Y en rojo por 13 dólares. Miren. La tienen así también. Y creo que eso ya es repetición. Vamos a mirar ropita de niña. A ver qué encontramos en sets. 13 dólares por esta. De la marca Bebé. Es en tamaño 5 al 6. Trae sus pantaloncitos. Y su suétercito. O chamarrita. Esta es navideña. Y sale a solamente 10 dólares. Con mallitas. Pero estas son súper, súper delgaditas. No les va a cubrir nada el frío. Este tiene tres piezas. Sale a 17 dólares. La marca Little Ass. Trae el suétercito. La faldita. Y el pantaloncito incluido. Es como una mallita también. Nada de gruesa. Muchos de esos. Si les gustan los unicornios a sus nenas. ¡Ay, qué bonito! Este es de... Yo creo gratis porque no tiene el precio. Otro navideño. Que sale a 10 dólares. Mañita también. Bien delgadita. 10. En 17 dólares. Es una chamarrita. ¡Qué bonita! O un suétercito. Esta es en tamaño 7. Suétercito de 13 dólares. Se me hace muy, pero muy caro para 13. Creo que era parte como de un... ¡Ah, sé! Miren este Puma. 15 dólares por él. Es en tamaño 10. Bien bonito. Aquí tienen este otro. En 10 dólares. Recuerden que mañana las tiendas van a estar cerradas. Así que lo que me pidan de aquí. Se los voy a venir a buscar hasta... ¡Oh! El viernes, ¿ok? Que es cuando vuelven a reabrir las tiendas. 20 dólares por esta. De la marca BCBG. Trae mallita delgadita. Suétercito bien calientito. Y la blusita. Este también está precioso. Pero creo que es navideño. Sí, miren. Unicornios navideños. Y luego trae el chalequito y la blusita. 17 dólares. Tamaño 6. A ver, algo rayado aquí. Este es de niño. En tamaño... Parece que dice del 10 al 12. Son de 13 dólares. Nada más que como pueden ver, se le pega a la pelusa mucho. Pero también está aquí arrepegado a ese. Y este... En 10 dólares. Y es así. Tienen navideños ellas que van a andar. Una de conejito. Por solamente 10 dolaritos. Este es en tamaño 2T. De la marca Fila. 15 dólares. Miren el champion también. Bien hermoso. Este... No tiene precio. Pero está bello. Me encanta esta sección. A ver, ¿qué más podemos encontrar así por arribita? Creo que ya me voy a tener que ir, mis amigas. Les quería grabar un videote. Al tiempo de que iba a ir a dejar las cajas. ¿No creen que le pegué a un poste? 25 dólares por esta. Es de hombre. Le pegué a un poste que estaba... Iba a decir, estaba el poste estacionado. Yo no me supe estacionar bien y le pegué al poste. Es que con la troca no me hallo. Yo siempre estoy acostumbrada de andar en mi carrito bien a gusto. Aunque también le he pegado a cosas con el carrito. Pero no tanto como en la troca. En la troca sí. La verdad que no me hallo, mis amigas. Así que... Pues eso me quitó mucho tiempo. Las voy a dejar que disfruten su día de dar gracias con toda su familia. Cuídense mucho. Si toman, no manejen. Ya saben. 27 dólares por este. 10 dólares por este. Y 10 dólares por este. Están bien bonitos, ¿verdad? Miren lo que había dicho de mirar las carteritas. Qué bueno que aquí en la línea tienen y mucha. Esta está preciosa. 13 dólares. ¿Ya bajaron de precio? Aquí no estaban como a 17. Una que dobla en 3. Y esta está en 13 también. Aquí tienen Calvin. Que es un tarjetero. Y sale a 17. Miren, tienen varias de Tommy por 17 dólares. Ok, entonces los de Tommy son las más caritas. La Yes, no tanto. Otra igual. Creo que todas las de Tommy son más o menos igual. Tienen de Michael Kors. Que son así. Estas son de 20 dólares. Que son así. Parece que ahorita solamente tienen en café. Otra Tommy, pero esta tiene la banderita en pequeñito. 17 dólares por ella. Yes, con el nombrecito solamente así. Imagino, 13 dólares. Tienen marca Columbia. Que la verdad, mis amigas, nunca me la piden. Aunque es muy buena marca. 13 dólares por esa. Tienen bastante de Michael Kors. Miren esto. Es igual que los tarjeteros. Y luego, a ver esta cómo es. Esa sí, está muy bonita. Miren el vasito de Linoin Stitch. 16 por este. Cobijitas bien cómodas y bien bonitas. Para Navidad. Esta es de 13 dólares. Aquí tienen otra. 13 dólares. También bien calientita. Creo que esta tiene gatitos, ¿verdad? Y miren esta en verde. Esta me gusta a mí. Está muy bella. 13 dólares. Una del Snowman. Por 13. Ah, no. Ya me gustó más esta que tiene a Gingy. Miren, 10 dólares. Está más barata. Están bastante larguitas. Luego tienen esta. Que sale a 9. Más barata aún. 10 por esta. Toda roja, bien calientita. Sin precio. 10 dólares. Toda roja, bien calientita. 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 ¡Gracias!